El tuno es una fruta muy medicinal, el tuno tiene muchas propiedades, es una planta parecida a la aloe de vera, lo que pasa es que es más dulce, tiene mucha azúcar. Forma paisaje en nuestra isla, también es una recuperación de terrenos, muchas veces que no están apropiados para otro tipo de cultivo, pero en cambio son excelentes para el tema de la tunera. Gracias.